Queridos, muy buenas, yo soy Panzertight, hoy vamos a ver las creaciones más locas que se han hecho para los personajes de Brawl Stars, que en esta ocasión los veremos algo fornidos y con unos trajes raros, así que a hacer mucho ejercicio chicos, no sin antes mencionar que ya puedes hacerte miembro del canal, aquí abajo en la descripción está el enlace o puedes darle clic aquí abajito al botón para que te hagas miembro y seas parte de la armada Panzer. Además no olvides suscribirte activando la campanita, a ver que encontramos por aquí, madre mía Chali, Chali está vestida totalmente de Nike chicos, ahí con sus zapatillas, sus medias deportivas, toalla para secarse, la pincha sobre la cabeza y su pistola, su pistola muy bien rediseñada chicos de color morado. A ver aquí encontramos a Cole, vestido totalmente de Adidas chicos, este es increíble, está perfectamente bien vestido con esas zapatillas ahí y los pasadores no tan ajustados, que es casi casi la moda de los años 90, 2000. Ahí vemos a Jessie también, que está vestida esta vez de la marca de Levis, ¿verdad? De Levis ahí con su overall y con su torreta disfrazada, ¿de qué es eso eh? ¿De pony? ¿De caballo? Pero ¿qué rayos es eso? Y su arma que parece, no parece un arma chicos eh, ¿qué es eso eh? Parece una tabla, parece una tabla. Ahí tenemos a Bull, madre mía, se ve muy bien chicos eh, muy bien con ese polo deportivo, las zapatillas, las muñequeras también por ahí y su arma eh, y con los audífonos y un peine sobre su cabello. Muy bien eh, se ve muy bien deportivamente chicos los Brawlers eh. Aquí tenemos a Brock, que está totalmente también vestido de la marca Supreme eh, su arma también dice la marca eh, tiene las gafas también con la marca, madre mía, ya mucho eh, ya mucho. A mí no me gusta mucho la ropa que tenga tantas letras ni tantas figuras eh, así casual, con el color basta eh, pero bueno, pero bueno, se ve bien ahí Brock. Ahí tenemos a Dynamite, que básicamente está vestido de Mario Bros, ¿verdad? Es Super Mario, ojo, con el honguito en la mano eh, con el honguito en la mano y sobre su cabeza ¿qué tiene? ¿Un pollo? ¿Qué es eso? No creo que sea Joche eh. Ahí tenemos a Bo que está vestido de la temática del juego de Warcraft, madre mía eh, Warcraft, se ve elegante eh, se ve elegante a Bo que en un video anterior de nosotros, eh, lo encontramos que había nacido en Perú eh, jejeje, ahí tenemos a el primo, Calvin Klein, madre mía, que fornido se ve el primo, todo un luchador, jeje, madre mía, pero que tales músculos eh, que fibra se ve este, este primo eh, Piper, ahí tenemos a Piper eh, algo, algo formal eh, algo formal como quien se va, a ver aquí, quizás a pasear, quizás a la oficina, pero a la oficina con minifalda, no lo creo eh, probablemente sea una secretaria ahí, pero está vestida eh, completamente de la marca Channel, ¿no? Channel, Channel, eh, eh, está con sus faraguas ahí, eh, su cartera, muy bien eh, muy bien, muy bien, ahí tenemos a Barley, que está vestido de, de Borme, de Bomberman, madre mía, ese juego es lo mejor que ha podido existir en toda la vida eh, Bomberman, madre mía, pero le cae a pelo eh, le cae a pelo eh, ya no bota dinamitas, sino bota esa bomba. Ahí tenemos a Poco de Nightmare Before Christmas eh, está muy bien vestido con ese traje a rayas blancas chicos eh, muy 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 bonito eh, típico traje para Halloween, sería una verdadera genialidad que ese skin la tengamos en, en, en Halloween chicos eh, yo creo que vendría exquisito. Ahí tenemos a Rosa, que la verdad no sé qué dibujo será este eh, pero sus, sus, sus guantes se ven muy buenos eh, muy buenos con unas gafas sobre, sobre su frente. Ahí tenemos a Tick, que la verdad no sé qué será este juego chicos eh, la verdad no, no, no descifro qué juego será este, no sé de, de qué juego lo habrán vestido, pero se ve terrible eh, se ve terrible ahí a Tick. Ahí tenemos a Ocho Big, uy, de Playstation, de la consola, está genial eh, ¿saben qué me hizo acordar? A un Xbox. Ahí tenemos a Ems también, de League of Legends, madre mía eh, no juego mucho a League of Legends chicos, no conozco los personajes de ahí, pero está genial eh, está genial, le salió perfecto. Ahí tenemos a Vivi de Hellboy, no, Hellboy, Hellboy es muy bueno eh, en dibujo y en película es un dibujazo, es una peliculaza eh, pero ahí a Vivi la tenemos genial eh, con el brazo de roca, que el típico característico de, de Hellboy eh. Ahí tenemos también a Pan, esto creo que es este, Counter, no, ese símbolo no me acuerdo que era, High Life, de High Life creo que era esto eh, ese símbolo de arriba era de High Life creo eh. Ahí tenemos también a Ricochet de Rockman, la verdad nunca he jugado Rockman, pero está genial eh, muy bueno eh, muy buena esa skin chicos, ese aspecto, sería una verdadera genialidad que Brawl Stars copiar esa skin chicos y la trajera en el juego eh, está muy bonita eh, está muy bonita. Oye chicos, aquí tenemos a Penny, que, que, que opinan ustedes que, que aparezca en la temporada 7, como la temporada 7 será verano, mar, sol, playa y el ar, este, vendría genial ese aspecto eh. Ahí tenemos a Frank, que también, madre mía, que le ha pasado a Frank, se ve, se ve bárbaro chicos eh, sería una skin muy hermosa, pero para efectos de Halloween eh, la temporada para Halloween, madre mía. Ahí tenemos a Carl Rider Rush, a Carl, está bonita eh, está bonita ahí con su carrito, upa, que buena eh, muy bonito, muy bonito eh, a ver, ¿a quién encontramos por acá? Aquí tenemos a Spike eh, vestido con el traje de Naruto, del, del dibujo de Naruto, ahí con la vincha típica de Naruto, eh, la crestita ahí de color naranja, amarillo, no sé, y, y un saco ¿verdad? Y un sacito por ahí, totalmente equipado ahí Spike eh, de lo que siempre lo vemos desnudo, desnudo no, este, sin nada, pues ahí está bien arropado. Ahí tenemos a Genio, a Eugenio de Dragon Ball eh, ¿quién es este personaje? Tiene una, un turbante, eh, podría ser, eh, Picoro, ¿no? Picoro, y por el traje podría ser también, ah, Vegeta, ¿no? Vegeta, sí, Vegeta, ¿no? Todos los extraterrestres, o bueno, los, los, los Saiyajines sobre todo, ¿no? Se ve bárbaro eh, de Goku se ve muy bueno Eugenio eh, ahí manipulando el radar, y en la frente, una esfera del dragón bien pegada, para que sea excelente, eh, madre mía, qué hermosa, qué hermosa skin, eh, de Eugenio, eh, con la, con el traje de Dragon Ball Z, eh, típico dibujo de todos los chicos, de todos, absolutamente de todos, el mejor dibujo de la historia, chicos, eh, que nos entretuvo por mucho, mucho tiempo. Ahí tenemos a León, de, ya vestido también típicamente del, de este juego, The Legend of Zelda. Zelda, no he jugado tampoco Zelda, pero, pero se ve bien vestido, eh, de duende, ¿no? Me parece que está de duende, eh, me parece que está de duendecillo ahí. Está genial, eh, está genial ahí con el, con el chupetín en la boca, que nunca lo deja, así que perfecto, chicos, eh. Qué buenos aspectos hemos visto en todo lo largo de este video, chicos, eh, muy buenos, y sobre todo raros, pero sobre todo creativos, chicos, eh, una delicia, chicos, eh, una delicia de aspectos. Y bueno, gente, ¿tú qué opinas de estos Fan Earth? La verdad, estuvo muy, 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 muy buenos, eh. No se me había pasado por la cabeza ponerles trajes deportivos, y algunos trajes también muy raros, eh. No olvides dejar un like y suscribirte, y ya nos estamos viendo en un próximo video, eh. Bye, bye. Bye. Bye.